Potrillos hoy llega gracias a la auspicia de Ixazac, gestión de residuos, realizamos transporte de residuos sólidos, comercialización y destrucción, succión de esposos y limpieza en espacios confinados, comunícate al 942-430-505 o visítanos en Facebook como Ixazac. Se jugó la última fecha de la primera etapa del torneo élite de federación y los potrillos se enfrentaron a la Universidad San Martín, donde consiguieron un saldo de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. La sub-13 perdió por 3-2 con goles de Sneijder, Bernales y Carlos Alvarado para los íntimos. La sub-14 ganó por 3-0 con un doblete de Adrián Chang y un tanto de Geray Mota. La sub-15 se impuso por 2-1 con goles de Alex Rojas y Paolo Justo. La sub-16 empató 2-2 con tantos de Joseph Ferrieskas y Jeffrey Guerrero. La sub-17 cayó por 2-0 y la sub-18 goleó por 4-1 con tantos de Fabricio Madueño, Joseph Plasencia y un doblete de Zahid Peralta. Sobre este partido, los potrillos Jorge del Castillo y Zahid Peralta declararon para Alianza History. Escuchemos lo que nos dijeron. Estaba haciendo goles y se dio la oportunidad de hacer todos estos goles, ¿no? Que está dedicado a mi mamá y a mi familia que hemos creado todo. La gente está con animado, pero el pensamiento es siempre ganar y ganar a mi guía en el 3-8. Bueno, ha sido un partido complicado, se nos complicó en el primer tiempo. Bueno, en el segundo salimos y las opciones que tuvimos la podemos aprovechar. Yo creo que todos los equipos quieren jugar una final contra Alianza Lima, ¿no? Cada equipo que viene, así sea el último de la tabla, siempre nos hace la pelea. Pero nosotros igual, con nuestro juego, igual, siempre seguimos demostrando nuestro fútbol y sacamos mucha diferencia. Ahora, Alianza Lima jugará la liguilla por el título contra Universidad César Vallejo, Universitario de Deportes, Cantolao, Deportivo Municipal y Sporting Cristal. La primera fecha se jugará este 24 de septiembre, cuando Alianza enfrente de local a la Universidad César Vallejo. La primera fecha se jugará este 24 de septiembre, cuando Alianza enfrente de local a la Universidad César Vallejo.